... Yo creo que la asociación chilena se fortalece con este acto que hemos realizado recién con el Ejecutivo de renovación de estos roles dentro de la directiva, asumir como presidente, seguir acompañado de los alcaldes y alcaldesas, concejales y concejales que ustedes ven, nos fortalece mucho más como asociación. Bueno, primero agradecer la disposición que ha tenido el subsecretario Ricardo Fuente de atendernos a horas de haber asumido el gobierno y además es una señal muy potente de su participación de él aquí en la reunión del Ejecutivo. Hemos conversado, hemos llegado también a consensuar con los alcaldes y alcaldesas de que la medida más efectiva para nosotros poder efectivamente empezar a pagar estos dineros y que estos dineros que fueron aprobados en el presupuesto de la Nación terminen en el bolsillo de los trabajadores, evidentemente que requería y requiere un respaldo de carácter administrativo. En la medida que la subsecretaría nos asegure el respaldo de carácter administrativo a través de esta resolución, nosotros los alcaldes tenemos la voluntad y alcaldesas para que esta plata rápidamente termine en el bolsillo de los trabajadores, no queremos ser un obstáculo para eso y por eso es que hemos pedido que esto se haga lo más rápido posible y entiendo que además el subsecretario se reunió con el contralor. Hay dos vías, una vía administrativa, ¿no es cierto?, a través de la resolución y una segunda para aquellos alcaldes o alcaldesas que lo requieran a través de una subvención que lo pueden entregar los municipios. Hay una corriente mayoritaria de alcaldes y alcaldesas de municipios en el país por desmunicipalizar, también por cierto que hay posición de minoría, pero nosotros los municipios hemos planteado con mucha fuerza la necesidad de desmunicipalizar. Hemos dicho que queremos desmunicipalizar sin privatizar y hemos dicho también que es necesario sentar a todos los actores a la mesa, como lo ha indicado la Presidenta Bachelet, para discutir, consensuar, reflexionar acerca de cuál es la mejor reforma en materia de educación. Esta reforma, nosotros que hemos conversado en la asociación, la vemos de una manera progresiva, de una manera progresiva, consensuada con los actores, de manera que nosotros creemos que sí, esta gran reforma de desmunicipalización debe hacerse de la mano con todos los actores. Y un respeto esencialmente en la relación con los profesores. Y queremos que el gobierno genere un status quo, incluso con el Parlamento, de todas aquellas reformas que involucran en el mundo de la educación. Que se detengan hasta lograr el inicio y conocer el proyecto que el gobierno ha dicho que va a mandar los 100 primeros días del mandato. Para poder conocer de qué se trata este proyecto y poder plasmar allí en ese proyecto las ideas que la asociación también ha discutido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!